18.53 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia comentanos ahora son con que continuamos continuamos completamente indignados con una noticia que se está llevando desde la ONU hacia el mundo el miércoles 21 de junio 2023 la organización de las Naciones Unidas examinó el informe Marigal que lleva el nombre de su autora la costarricense experta en orientación sexual e identidad de género sobre el uso del ejercicio de la libertad religiosa para violar los derechos LGBT es decir la ONU se ha puesto a considerar el informe de una entre comillas experta en materias de género que afirma que el exceso de libertad religiosa implica un peligro para la comunidad LGBT para ser más precisos el consejo de derechos humanos analizó en su sesión número 53 celebrada en ginebra lo que eran las contradicciones percibidas esto muy entre comillas que había entre la libertad de religión o creencias también y la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género la inspiración progresista el informe Marigal afirma que las creencias religiosas particularmente de los cristianos concretamente de los cristianos para ser más precisos violan los derechos de los LGBT la experta independiente condena las narrativas religiosas que suprimen la diversidad sexual y de género y que promueven normas heteronormativas al día de hoy que yo me sorprendo con la capacidad discursiva la retórica la imaginación de estas personas para pronunciarse a través de sus delirios este informe también expresa la indignación porque según dice estas narrativas y cito históricamente se han utilizado para promover permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o de género claro si alguien vio mi vídeo en un conserva random donde analizo amén el papa responde perdón francisco responde allí van a notar que hay un punto en el cual el propio papa francisco sostiene que son infiltrados en la iglesia católica aquellos que utilizan la biblia para discriminar segregar y repeler a las personas con ciertas orientaciones poco convencionales el punto es que bueno yo lo que dije en ese vídeo es que me quedaba la duda si acaso san pablo sería un infiltrado le invito a que vean ese vídeo porque tiene un desarrollo mucho más profundo del que puedo dar aquí en la radio pero acá también quiero remarcar este aspecto pareciera lógico para el progresista tener que repeler la biblia porque claramente que sería incompatible las enseñanzas de san pablo concretamente a la luz de los tiempos posmodernos en pleno auge de la deconstrucción el informe presentado en la onu asimismo afirma que esto y cito ha resultado en una variedad de construcciones normativas discriminatorias reforzadas a lo largo del tiempo tesis que tomas en su momento millefuco y que hoy son extrapoladas desde la onu hacia el resto del mundo marie galbert lois continúa afirmando y cito la evidencia exploratoria sugiere que muchas actitudes anti lgbt que surgen hoy en día en ciertas corrientes de sistema de creencias religiosas tienen un origen relativamente reciente me gustaría repasar el concepto temporal que sostiene esta mujer cuando de hecho para el cristianismo ya tendríamos un fundamento de por lo menos cinco mil años y consideramos la herencia del antiguo testamento más la revelación del nuevo testamento y se celebra con beneplácito el hecho de que incluso dentro de estas tradiciones religiosas muchas denominaciones hoy han adoptado o readoptado las identidades lgbt y consideran la libertad contra la violencia de discriminación basadas en estas ideologías de género como un principio esencial en su fe básicamente celebra de que hay una parte de la iglesia tanto católicos como evangélicos cada uno por su lado que se muestran favorables a las comunidades lgbt desconociendo que uno como cristiano está llamado a amar al pecador y rechazar el pecado entonces yo soy consciente de que incluso entre heterosexuales entre personas que son padres de familia entre amigos entre los propios sacerdotes hay pecadores acá lo que se tiene que determinar es si x y son pecado o no sin condenar la persona pero si buscando que la persona llegue al cielo de acuerdo a lo que es la fe cristiana y si alguien no le gusta la fe cristiana tiene la libertad de no ser cristiano pero no querer cambiar la fe esto es muy importante porque quien no piensa como vive termina viviendo como piensa entonces aquel aspecto que uno tiene que considerar es es acaso necesario reformar la iglesia o simplemente que la persona logre aceptar la verdad tal como es y buscar mejorar conteniendo sus pasiones y orientando su voluntad hacia un bien mayor eso al menos mi inquietud volviendo al informe el objetivo final sería promocionar evidencia legal y política sobre cómo los derechos lgbt y la libertad de religión se relacionan entre sí y acá yo hago un apartado mi lectura del informe es que finalmente lo que se quiere hacer es suprimir la libertad religiosa de acuerdo a los cánones de la ideología de género porque suprimiendo la libertad religiosa bajo el discurso de odio es que finalmente quedaría el cristianismo relegado de toda opinión pública también el informe formula recomendaciones sobre los estados y partes involucradas para que puedan cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales que aseguren ciertas prerrogativas en la comunidad lgbt siendo que en principio se supone que uno independientemente de la orientación sexual o la creencia religiosa ante el poder político uno se encuentra en igualdad en principio aquí donde aparecen que los cristianos están particularmente preocupados el instituto para la libertad religiosa es una de las organizaciones que respondió a las convocatorias y cito los partidarios de la ideología de género tienden etiquetar cualquier negativa a afirmar expresiones o comportamientos como discriminatorios por lo tanto esta política puede usarse de manera muy amplia contra personas e instituciones religiosas claramente imagínense un ejemplo concreto un sacerdote que en la homilía quiera simplemente explicar alguna carta apostólica o algún pasaje del antiguo testamento se tildaría como discurso de odio discriminatoria hacia la comunidad lgbt y por lo tanto esa iglesia sería intervenida por esta esta comunidad por esta razón es que la onu tiene que ser muy cauteloso nuestro entender al dar ciertos cánones políticos en materia de expresión legal porque una vez que se empiezan a promulgar estas ideas del discurso de odio ya la libertad de expresión empieza a retroceder y necesariamente va a empezar a retroceder la libertad religiosa indefectiblemente va a haber un encuentro y lo que yo quiero remarcarle también a la audiencia con esto cierro es más allá que esto también es un aspecto que va a ir a la larga en detrimento incluso de la de aquellos que quieren oponerse a las terapias de conversión de sexo en menores en los bloqueadores hormonales en en este tipo de transición yo entiendo que en última instancia se va a terminar involucrando a los menores lo cual es gravísimo pero quiero saber finalmente si esta comunidad lgbt cuando ataca la internacionalmente no me refiero a algún tuitero o algún youtuber que que no que no son trascendentes digo el verdadero activismo lgbt el internacional el que está bajo esa protección de la onu los que promueven estos informes así como mencionan tantas veces la biblia y el cristianismo van a tomar posición respecto al islam digo veamos lo que está sucediendo en francia lo que sucede en bélgica lo que sucede en irán lo que sucede en el sur asiático lo que sucede en el centro del áfrica por dar algunas nociones no no quiero remitirme solamente los musulmanes pero no creo que seamos los cristianos particularmente los que discriminamos que yo tengo una discrepancia con ciertas formas de vida lejos estoy de salir a maltratar de negarle el saludo o de insultar a alguna persona que que tenga un gusto y una intimidad distinto al mío a ver yo no soy el que el día de hoy está rebanando cabezas al que tiene un hijo homosexual o una hija lesbiana y sin embargo a esos que si lo hacen se los respeta y se les abre los brazos en la onu en nombre de la diversidad cultural y al cristiano que simplemente quiere vivir en su comunidad de acuerdo a lo que se enseñó hace dos mil años atrás esos son rechazados esos son perseguidos esos son los enemigos públicos número uno yo lo que le pregunto a la gente en general es cuando se van a dar cuenta en algún momento que la lucha de fondo es pura y exclusivamente en contra del cristianismo ya es obscena la forma en que se presenta la lucha es pura y exclusivamente contra el cristianismo el resto cualquiera que quiera venir a debatir esto tiene que hacer un malabar impresionante porque no van a encontrar en lo más mínimo que haya un atisbo de preocupación por los musulmanes o por los propios ateos que en nombre del progresismo están vulnerando a los niños o en los propios budistas que se están agarrando los tiros en el oeste chino acá lo que les preocupa son los cristianos que somos lo que hemos traído a américa la biblia universidades y hospitales nosotros no entramos como los anglosajones con guerras y con opio china pero bueno el mundo moderno controlado por la onu así que un saludo a los globalistas muchas gracias caballeros tengan un bendecido día le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los vídeos tiene nuestro patreon para poder ayudarnos a seguir sosteniendo este espacio y que le sigamos trayendo más noticias como esta además tienen nuestra plataforma web la resistencia radio punto com donde tienen más contenido todos los días vamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia